Los tiempos marcando están Palabras proféticas mil Que hablaron tiempo san Los santos varones de Dios Señales se ven sin fin La iglesia llevada será A reunirse irá Con Cristo el esposo de amor Los cielos testigos será Cuando Cristo venga por su grey Me llevará Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia Siempre estará Oh, qué gloriosa verdad Mi tumba burlada será Y alegre con él estaré La ciencia avanzada está Maldades se ven por doquier La guerra siendo está Consigna del hombre tenaz Las grandes ciudades ya Cayeron presa de terror Un terremoto les fue Presagio de un gran esplendor Pues Cristo muy pronto vendrá Cuando Cristo venga por su grey Me llevará Me llevará Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia Protegida la iglesia Siempre estará Oh, qué gloriosa verdad Mi tumba burlada será Y alegre con él estaré Amigo que oyendo está Que Cristo muy pronto vendrá Salvarte no podrás Gozando de un mundo fugaz La mano de Cristo está Tocándote el corazón Pon tu confianza en él Confiésale tu condición Y ovejas salvadas serás Cuando Cristo venga por su grey Me llevará Y su predominio para siempre durará Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia Siempre estará Oh, qué gloriosa verdad Mi tumba burlada será Y alegre con él estaré ¿Qué es lo que yo quiero decir? Y a mí me será